Esta cancha tiene más de dos años que olvidarla, yo no sé por qué las autoridades no han intervenido. Aquí estamos en el sector Reventón, estamos en el lugar de la cancha, que hemos sido olvidados por las autoridades, los políticos incompetentes, pero gracias a Juan Miese, que ha venido y nos ha rescatado, gracias a él ya podemos decir que tenemos una cancha, donde los muchachos puedan entretenerse y se han echado para adelante, gracias a Juan Miese, en verdad ha sido una gente que ha tenido visión para nosotros aquí y por él echaremos para adelante toda esta juventud y por eso lo vamos a llevar ahora en el 2020 a ser el próximo síndico, 2020-2024 Juan Miese es Moreno, alcalde 2020-2024, por un ayuntamiento al servicio de la gente